¡Hola, shopeadores! Uno de los primeros pasos al decidir comenzar un negocio es definir tu mercado meta, ya que basándote en eso, sabrás qué producto vas a vender y a quién. Acompáñanos en un video más sobre emprendimiento y negocios electrónicos. ¡Comencemos! Al hablar de un mercado meta, nos referimos al grupo de personas que son compradores potenciales. Y puedes encontrarlo teniendo en cuenta sus características poblacionales e inclinaciones. Por ejemplo, tu mercado meta podrían ser jóvenes con problemas visuales que buscan soluciones a la moda. Por lo tanto, tu producto ideal serían lentes ópticos con diseños modernos. Y definirlo es de gran importancia porque así sabrás si el artículo o servicio que estás ofreciendo será rentable y destacará de otras marcas que ya están posicionadas dentro del mercado. Si comienzas un emprendimiento saltándote este paso, podrías perder tiempo y dinero. Además de que no es fácil convencer al público de que tu producto es mejor que el que ya han comprado durante años. Conociendo qué es el mercado meta y por qué es importante, podemos adentrarnos en los cuatro puntos clave para encontrar el tuyo, que son el tamaño, los intereses, los datos demográficos y las necesidades. Primero, tendremos que definir el tamaño de tu mercado meta, ya que tendrás que crear mensajes de información dirigida a ese grupo de personas particulares. Después, vienen los intereses, pues es importante encontrar uno relacionado a tu producto para asegurar una mejor estrategia de marketing. Posteriormente, determinaremos los datos demográficos, como la edad, la ubicación, el género y el nivel socioeconómico. De igual manera, deberemos conocer las necesidades de nuestro público objetivo. Así sabremos qué problemas requieren una solución y cómo podemos ayudar. Conociendo estos cuatro puntos clave, podremos definir nuestro mercado meta sin problemas. Y para cualquier otra cosa que necesite tu negocio, como verificación o negociación con proveedores, almacenamiento, empaquetado, importaciones y logística, está Shopeando. Shopeando es un servicio de importación que significa la vida de los emprendedores en México, ya que te servirá para crear relaciones mercantiles con los mejores proveedores del mundo, a la vez que internacionalizas tu negocio. Hasta aquí el video de hoy, Shopeadores. Si aún te quedan preguntas sobre cómo podemos ayudar a tu negocio, ingresa a www.shopeando.mx y con mucho gusto resolveremos todas tus dudas. Si te gustó el video, nos ayudarías muchísimo compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote y siguiéndonos en todas nuestras redes sociales. Recuerda, importando con Shopeando es más fácil. Nos vemos pronto.